Así es, el día de hoy dimos el arranque al evento de Caravana Mejora tu Salud. Quiero iniciar agradeciendo muchísimo las gestiones ante el gobernador del estado, quien tuvo a bien dar arranque a este tipo de apoyo a la ciudadanía. Hoy nos tocó iniciar aquí en el municipio de Jiménez. Es una caravana integral, trae servicios ahora sí que para toda la salud, la detección de cáncer, la cuestión dental, la cuestión nutricional. Ahorita te puedo decir que llevamos ya cerca de 100 personas atendidas a esta hora. Invitarlos el día de mañana estará la misma caravana frente al centro comunitario en San Carlos. Estas son gestiones que nosotros realizamos toda vez que la seguridad y la salud son primordial para nosotros aquí en el municipio. En San Carlos se espera que tenga un poquito más de movimiento, alcaldesa. Así es, pues bueno, sabemos que en la población de San Carlos es donde está la mayoría de nuestros habitantes y donde se conjunta con las comunidades aledañas. Entonces las invitamos a todos a participar. Si hay algo en lo que nosotros podamos apoyar en cuanto al traslado de alguna persona que quiera asistir y no tenga los medios con toda confianza en las redes sociales, puede dejarnos un mensajito y con gusto vamos y lo trasladamos. La intención es de que todos los ciudadanos puedan, pues ahora sí, ser beneficiarios de este tipo de apoyos que llega hasta nuestro municipio, pues gracias a la excelente visión de nuestro gobernador. ¿Vas a ir en San Carlos? ¿En qué lugar y qué hora sería? Empieza a las 8 de la mañana, de 8 a 2 de la tarde, frente a las oficinas del centro comunitario. Se va a cerrar esa vialidad, se van a instalar toda la caravana de médicos que traemos. Agradezco también, por supuesto, al doctor Guillermo Herrera, quien en coordinación con todos los médicos que son de la jurisdicción, pues tienen a venir y brindarnos este servicio. Por la mañana tuvimos el arranque de esta actividad, en el cual pues agradecimos de parte de la administración a todos los médicos, auxiliares, enfermeros que han tenido una atención de 100 de calidad para con nosotros y a los cuales les agradecemos bastante.